Muchos partidos, movimientos, estamos apoyando la concertación. O sea, la lista departamental, la Junta Departamental de la Cable, que forma parte de Guillermo, también nosotros como lista de senadores, senadoras, que somos la lista 40 frente a Guasúñez Moneta, apoyamos la concertación nacional, la chapa presidencial, encabezada por Efraín Alegre, la vicepresidenta Soledad Núñez. Y hay una gran unidad en muchos sectores, por eso que toda esta alianza, estos grupos unidos, grupos políticos diversos que estamos a nivel nacional, estos se dan en todos los departamentos, estas grandes alianzas. La concertación es una gran unidad. Muy pocas veces ocurrió en Paraguay una unidad tan amplia como hay en la concertación nacional. Eso es digno de destacar. Y bueno, estamos por el cambio, por eso nos unimos, por sobre todas las cosas, y buscamos que haya un cambio este 30 de abril con la chapa presidencial, con la alegre Soledad Núñez, Efraín Alegre. Y por otro lado, las candidaturas que presentamos a nivel de la Junta Departamental, a nivel de la Senadoría, diputados, diputados de la Nación. Y en nuestro caso, nuestra lista está encabezada por Fernando Lugo, que ustedes nos conocen, a Lugo, por supuesto, fue presidente, hoy senador, se está restableciendo un problema de salud, está muy bien, se está recuperando muy bien. ¿Cuándo vuelve Lugo? Y no tenemos una fecha exacta, pero está en proceso. Yo creo que no va a tardar en volver, ojalá sea antes ya de... Nosotros creemos que va a ser antes de abril, antes de las elecciones, que va a estar recuperándose en la Argentina. Nosotros lo vimos hace unas tres semanas, estuvimos en Buenos Aires para revisitarlo en la clínica donde él está. Muy bien. Incluso se publicaron algunas fotos suyas donde se lo ve bien. Y bueno, todavía le falta un proceso de recuperación, pero ya está mucho mejor, va a venir pronto acá a Paraguay. Y desde mañana incluso va a participar, porque se reabre el periodo de sesión del Senado, tenemos mañana sesión. Ah, va a estar sesionando. De manera virtual. Nosotros vamos presencial, él va a hacerlo virtual, o sea, en mi caso presencial, pero él va a hacerlo de manera virtual de Buenos Aires. O sea que también se va a reinsertar en el Senado, el es senador actualmente. Y de esa manera, todavía no lo puede hacer presencial, seguramente en poco tiempo más lo va a mantener, como dije ya acá en Paraguay. Y por otro lado, nuestra lista, la lista 40, gente conocida de trayectoria, acá también como Guillermo, otro compañero que estamos hace rato luchando por un cambio de la época de la dictadura tronista. Bueno, y de ahí en adelante una lucha que venimos llevando, y con Lugo justamente ganamos 2008. El proceso de cambio es lastimosa, antes terminó en un golpe de Estado en 2012, porque hay gente que se opone al cambio y que está en el poder hace más de 70 años. Lo mismo que están hasta hoy en el gobierno. Y esa gente es la que tiene que irse, tenemos que hacer un cambio el 30 de abril, y estamos convencidos que sí se puede con la chapa presidencial de la concertación. Se habla de la falta de unidad, ¿verdad? Que no se metieron todos los opositores dentro de la concertación, se habla mucho de hacerlo descabalgar a Payocuba, a Euclides, pero ¿qué pasa también con ese grupo del Frente Guasú, que se abrió, vamos a decir, de la concertación? ¿Existe alguna posibilidad de la vuelta? ¿Puede ser, Fernando Lugo, de repente, un factor que aglutine nuevamente? Bueno, en primer lugar, sin duda, te digo que Lugo es un factor aglutinante, sí, es cierto. Y nosotros, obviamente, queremos que Lugo esté acá, hubiésemos querido cada campaña con nosotros. Lastimosamente, bueno, el 10 de agosto del año pasado fue que tuvo su problema de salud, que ya es de público conocimiento, se está recuperando felizmente. Pero, bueno, igual, Lugo está, está en la lista, la lista 40, como dije recién. Y, por otro lado, la división, realmente, nosotros queremos que haya una unidad total de todos. Todo lo que queremos, un cambio, ni siquiera voy a decir solo de la oposición, porque hay gente del Partido Colorado que también apoya la concertación. Acuérdense que hay gente de base, o dirigentes medios, no la cúpula, no la cúpula que está en el gobierno, en el poder, que está mezclado con narcotráfico, lavado de dinero. Ahora veo que Peña, el candidato de ellos, reivindica a Stroner, lo único que ya le faltaba. Pues reivindica lavado de dinero, habla de que está vinculado con narcotráfico, obviamente, no es ningún secreto que yo estoy contando. Pero, además, ahora ayer vi que le reivindicó a Stroner, después dice que Stroner logró una gran estabilidad política, que Stroner mató gente, hoy hay tumba en N, hasta hoy hay gente que no, o gente desiliada. Nosotros luchamos contra Stroner, yo repudio esa declaración de Peña, pero bueno, eso pinta el cuerpo entero como el mismo sistema, el mismo grupo, se mantiene desde aquella época hasta hoy, son los mismos, se van reciclando. Necesitamos cambiar, necesitamos que el 30 de abril haya una alternancia, un proceso de cambio, se inicie con todos los sectores que estamos, y queremos unir, que se una, el grupo que tiene como candidato a presidente a Acevedo, al Clio Acevedo, el grupo que tiene como candidato a presidente a Paraguayo-Cuba, sí, se está conversando, se está hablando, hay tiempo, ojalá podamos unirnos todos. Nosotros consideramos, y se ve, se siente, ahora están empezando a salir algunas encuestas, evidentemente, en el proceso, en el proyecto de cambio, el grupo más grande, más fuerte, el de la concertación, se siente, eso se ve en todo, estamos recorriendo el país, entonces, hay que unirse en base a lo más fuerte, al, al, yo creo que, ojalá entiendan los compañeros que están con el Clio Acevedo, que son algunos que están del Frente de Guasú, incluso con él, están en nuestra lista con nosotros, pero bueno, la opción de la chapa fue distinta, pero hay tiempo, y todavía tenemos esperanza que vengan ellos a unirse, al igual que el grupo de Paraguayo Cuba, de cualquier manera, el grupo que, de la concertación, cada día suma más y más gente, yo creo que esto está creciendo, de aquí a los 60 días, más o menos que faltan, dos meses que faltan para las elecciones, yo estoy seguro que la concertación va a ser más fuerte incluso, va a quitar una diferencia importante, y yo estoy convencido, no solo yo, mucha gente, se ve que con optimismo que vamos a ganar, el pueblo paraguayo gana, necesitamos un cambio, necesitamos un cambio en Paraguay, no se puede seguir asfixiado por este sistema de corrupción, de impunidad, de narcotráfico, se está convirtiendo en un narco de Estado.